...delito para una reconstrucción del tejido social. Con una segunda acción, robustecer acciones y programas de prevención del delito para incentivar la reconstrucción. Como tercer paso, hacer uso de recursos tecnológicos disponibles para combatir la delincuencia. Como cuarto paso, mejorar mecanismos de denuncia para promover una justicia más ágil y expedita. Como paso cinco, tener una política de cero tolerancia ante cualquier acto de corrupción del personal de seguridad pública y de justicia. Como paso seis, dar prioridad a las actividades de investigación e inteligencia para el combate a la delincuencia. Como paso siete, profesionalizar a los cuerpos policiales dotándoles de capacitación de primer nivel. Como paso ocho, dignificar las condiciones laborales de los policías. Como paso nueve, reforzar el combate a la violencia de género para que ninguna mujer se sienta vulnerable. Como paso diez, fomentar la participación ciudadana en las labores de construcción de nuestras estrategias de seguridad. En suma, amigas, amigos de los medios, vemos en esta contienda que realmente es de dos, un candidato reprobado, el de Acción Nacional, y un candidato que ofrece soluciones.